Hay una vuelta muy importante en lo que respecta a singles, y yo les soy sincero, no estoy tan hypeado por escucharlo, porque estoy un poquito cansado de los feats de Kevin Pala, de Tame Parker. Pero, no es poca cosa, señores y señores, que volvió Justice. Volvió Justice, vuelve con anuncio de disco, y vuelve con feat con Kevin Parker, staring a Tame Impala, como si fuera la figura, el protagónico de una película. El dúo francés, de música electrónica francesa, va a sacar su cuarto álbum de estudio, Hyperdrama, el 26 de abril. Y este es el primer adelanto, el primer single de la vuelta de Justice. Ah, tiene una cara B encima el single. Bueno, si este tema está bueno, podemos escucharla. Ni lo probé el tema, más allá de un snippet que me comí ahí en Instagram, porque bueno, nada, no podía no ponerlo. Es la vuelta de Justice, y encima con un feat con Kevin Parker. Así que me lo desayuno junto a ustedes. One night, all night, Justice, Tame Impala. Bueno, adiós, chico alto, así hago, todos los flojitos que se vayan. Mentira, mentira. Gracias por compartir ese discazo con nosotros. Voten bien, a ver si escuchamos la cara B o no. Una concita media Daft Punk, ¿no? Pero bueno, también son franceses. A ver, no me malinterpreten. No es hateo para Tame Impala, lo que dije antes. Tame Impala me gusta mucho, o sea, me gustaba muchísimo. Lo fui a ver la primera vez que vinieron a Argentina, cuando todavía ni siquiera había salido el segundo disco. Lo que pasa es que siento que últimamente los feats donde aparece Kevin me empiezan a sonar medio parecidos. Tiene como ese falsete que, bueno, es su toque característico, ¿no? O sea, no digo que lo tenga que cambiar. Pero se me empieza a aparecer, ¿no? Sobre todo en los feats. Sobre todo en los feats. Y bueno, el último disco de Tame Impala seguramente, posiblemente, en mi opinión, sea el peor, ¿no? Pero, nada, estuvo bueno el tema. Estuvo bueno el tema. No sé si a la altura del hype, a la altura de las expectativas de la vuelta de Justice, ¿sí? El dúo francés anunció Hyperdrama, su nuevo disco para el 26 de abril. Y esta es la cara A del single que lo adelanta, ¿no? One Night, All Night con Kevin Parker de Tame Impala. Me gustó, me gustó, me gustó. Creo que no me alcanza para lista y ahí la encuesta de ustedes también apunta para eso. Pero, ¿cuánto dura el otro? No dura tanto el otro. ¿Les parece si lo escuchamos? Capaz este hasta está mejor, andás a ver. Escuchémoslo, escuchémoslo. La cara B, el single es Generator, Sin Fit. Ok, arrancó mucho más Justice. Parece no estar todavía el tracklist del álbum, así que no sabemos si esto va a entrar o va a quedar como cara B nada más, pero bueno. Empezó bien. Che, ¿será que este está mejor que la cara A? El bajo está on fire, ¿eh? ¡Murchar, compad! ¡No, las cuerdas, man! ¡Es acá, man! ¡Es acá! Kevin Parker era un decoy. ¡Kevin Parker era un ceñuelo! ¿Perdón? De repente es un tema para James Bond. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Feel the peace! ¿Acaso es la cara B del single a que va listo, boludo? Generator. A ver. Ahí como que volvieron a aprovechar las armas que saben que ya saben usar muy bien, ¿no? Fue un tema más tradicionalmente justice. Está lindo que hayan colaborado con Kevin Parker en el tema anterior. No me parece un tema malo que tendría que no estar en el disco, como decía el nazi de Javi. Pero nada, yo creo que si bien podés decir que suena parecido a cosas que ya hicieron, uno medio que viene a justice para buscar esto, ¿no? Así que voy a meter a lista Generator, boludo. Voy a meter a lista Generator y fíjense como todos los caretas van a ser engañados por el ceñuelo con Kevin Parker y no van a escuchar Generator que es donde está la papa, boludo. Single de dos caras con la cara B prendiéndose fuego. One Night All Night Generator, el primer adelanto de Hyperdrama, la vuelta de Justice, el dúo francés de electrónica. 26 de abril, la fecha pactada para el lanzamiento. Bien, 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 me alegra mucho, me alegra mucho que el segundo track haya estado mejor, boludo. Porque si el segundo track estaba flojo también y me iba a quedar como un sabor medio choto y no iba a estar hypeado por el disco, pero ¿sabes qué? Banco el single popero accesible con Kevin, pero después que haya cositas oscuritas por dentro del álbum. Bien, estoy pensando en cuánto largar encuesta para que voten el próximo disco y quizás podría ser ahora. Es una noche donde hay mucho disco para escuchar, así que creo que no estaría mal meterlo ahora. Igual para, mientras lo preparo creo que voy a poner otro single, porque tengo otro single de música electrónica con otra vuelta, no sé si tan esperada como la de Justice porque es un artista menos conocido, pero es una leyenda del IDM, del Intelligent Dance Music, ¿no? Un productor inglés del carajo y se trata de Square Pusher. Vuelve también Square Pusher. Ha sacado el primer adelanto de Dostro Time, su nuevo disco que va a salir el primero de marzo y se titula Wendorian, así que metemos otro temita electrónico y después saco la próxima encuesta de disco. Uh, dije todo. La vuelta de Square Pusher. Atentís. La mierda, man. Man. Estaba recontra adentro, ¿eh? Yo hasta ahora era lista, pero le falta todavía. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ya entendimos que no te gustó, Mota. Ya había entrado tu tres. Pero tu tres está muy equivocado. La concha de tu hermana, Javi. La concha de tu hermana, Javi. ¡Boludo! Man. Este es uno que sabe, ¿eh? Este es uno que lo viene haciendo desde mediados de los 90, man. 49 años tiene Square Pusher. ¡Dios! ¡Qué desquicie! ¡Madre mía, boludo! Es lista. Es lista. ¿Qué no va a ser lista, boludo? ¿Qué no va a ser lista, boludo? Es recontra lista, boludo. Es recontra lista. ¿Se me hizo un poquito largo? Sí. Pero... Era porque ya estaba pidiendo piedad, boludo. Sáquenle el timeouta, Mota. Desquiciado, boludo. Desquiciado. No sé, boludo. Me chupó el alma. Unos breakers... Ácidos, ácidos, ácidos. Pero que quedás como mero... Después de comerte el caramelo más ácido del mundo, boludo. ¿Eh? ¡Dios! ¡Súper ácido! 40 fichas dentro de la boca, boludo. ¡Man, boludo! ¡Qué locura! Eso fue Wendorland. El primer adelanto de Dostro Time. El nuevo disco de Square Pusher que sigue más vigente que nunca, man. O al menos eso parece indicar el primer adelanto. Primero de marzo. Sale el disco. Tanto, boludo. ¡Una banda, boludo! ¡Por Dios! ¡Me descocó, boludo! ¡Me descocó, boludo! ¡Me descocó, boludo! ¡Me descocó, boludo!